Han transcurrido más de siete días y el joven Manuel Hernández aún no sabe quiénes fueron los delincuentes que sustrajeron sus pertenencias y el dinero que tenía en su vehículo, cual estuvo estacionado en la segunda cuadra de la calle Tacna el 25 de febrero. Como se aprecia en las cámaras de vigilancia de dos establecimientos localizados en dicha calle, este hecho habría sido producido por dos zampones que violentaron el lado izquierdo del vehículo para hortar los objetos de valor dentro del automóvil de placa FBV243. Cabe indicar que el monto del hortado asciende a la cifra de 5.000 soles entre productos tecnológicos, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Sin embargo, el último 3 de marzo el agraviado remitió un documento a la Dipincri, debido a que dentro del hortado hay información importante en la laptop. Los delincuentes se llevaron para huir en una mototaxi amarilla con rumbo desconocido.